¿Dónde se te puede localizar y dónde te pueden hacer consultas los empresarios mexicanos que así lo consideren conveniente? Me pueden ubicar en redes sociales como Grandes Pymes o si no, por mi correo personal jcbalda.grandespymes.com.ar Muchas gracias. ¿Te quedas con nosotros un ratito más? Por supuesto que sí. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna, déjame ver mis anotaciones, a la columna de Joaquín López Dóriga y después tendremos nos ligamos a una entrevista que hice el fin de semana a una abogada que es abogada Machelín Díaz que viene a un recorrido en América Latina y esto te interesa Che también buscando aquellos españoles que fueron desplazados por el gobierno de Francisco Franco y para retornarles la nacionalidad española porque muchos de ellos la perdieron al salir permíteme un segundo la perdieron al salir al salir de España lo pierden al salir de España pierden la nacionalidad española y de ahí en adelante todos sus descendientes pierden la nacionalidad española y ahora está el gobierno español hay un reconocimiento a esas nacionalidades y se las está regresando el asunto no tiene desperdicio es muy interesante vamos a una pausa y nos ligamos directamente a esta charla que sostuve con la con la abogada que viene a hacer esa promoción a América Latina esto es En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés hacemos una pequeña pausa y continuamos los obispos no solo el papa escribe Joaquín López Dóriga y dice el viernes la conferencia del episcopado mexicano dijo posturas ante el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador al expresar su preocupación por su contenido y proceso legislativo y por la polémica que esta iniciativa ha generado y al hacer una defensa del INE y de los ciudadanos llamó a garantizar la realización de elecciones libres y justas convocando a que todas las determinaciones de los legisladores sean para el bien del país y del sistema democrático sobre esto ayer en la mañanera le pidieron al presidente López Obrador una posición sobre la declaración de la SEM ah sí dijo sí sí por eso nosotros vemos con mucha simpatía al papa Francisco es nuestro referente en la iglesia católica pero cuando se habla de la iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México yo digo esto no tiene nada que ver con el papa sí me preocuparía que el papa Francisco se preocupara por este tema es decir su plan B pero aquí hay que entender cómo se reúnen las élites de todas las corporaciones y dice Dóriga es decir el presidente desconoció la representatividad de la iglesia católica a través de la conferencia del episcopado mexicano que agrupa a todos los obispos y dependen directamente del papa con el que tienen una relación sin intermediario alguno con esto López Obrador volvió a dimensionar sus alcances y los de su proyecto político el papa al único que dijo reconocer a su jerarquía en México ya no porque osó objetar su reforma electoral cuando hoy todo es con él o contra él hasta aquí lo que escribe Joaquín López Doriga en Milenio gracias ya estamos de regreso esto es Entorno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes y Gracias por ver el video.